y y y y y y como estado como estado bien como va el cuarto qué bien con sus hijos los tres los tres son sus hijos se puso trabajado ya ramona hay que cuidarse mucho no viene gente de fuera no no pero gente de fuera ahora voy a ver el cuarto cómo va ahí va mire qué bonito no está muy bonito el cuarto de ramona ya no ya falta esa pared mire un padre y don nacio mire doña ramona le mandan 500 pesos ya los salvador olmos de portland oregón salvador se llama del otro lado ah sí 500 pesos que le va a decir muchas gracias señor muchas gracias y que hagan que hagan que hagan muy buena noche buena y buen año nuevo también eh que Dios siempre esté vivo para que se llaman adelante que hizo ayer que hizo ayer que hizo ayer ayer hice champurro champurro y que nada estoy esperando no 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 vine no salí ahí ya me la llevé y en la olla que está haciendo ahí ahí mande fijoles fijoles muy bien doña ramona que bueno ahí va el cuarto ya como quiera mire bien ahí la casa ah que bien lo puso a trabajar a sus hijos lo puso a trabajar si ayer cumplió 64 de casado ah si 64 felicidades doña Ramona jajaja jajaja feliz año jajaja jajaja es el regalo que quiere hacer jajaja ah es el regalo si ah que bueno jajaja 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 levantar la pared jajaja levantar la pared jajaja 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 vio en el almacenio usted eh los altares si santana si los altares oh altares los altares si usted lo me hace muy chiquillo ahhh leí de puente leí de express por ahí es famosa su mamá no si la quiere mucho la gente si si la trabajadora doña ramona gracias jajaja este año que sigue igual de trabajadora no doña ramona si si la salón de la albiniería es su cuñado es su cuñado es su cuñado es su cuñado a ver doña ramona que ha ido al nacho ella está ordenando mande ella está ordenando ah ella está ordenando ella está ordenando él ordenando entre en el café no ha dado jajaja jajaja lo puso trabajado doña ramona si lo puso trabajado doña ramona si la producción de las vacaciones jajaja 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 no no